Hola amiga y amigo televidente de TVSUR Canal 14, sean bienvenidos a esta nueva sección de Su Cocina Familiar. Hoy con mucho cariño les voy a preparar un delicioso café caliente. Para iniciar el café necesito una porción de café, tres cuartos de taza de café fuerte, que sea fuerte. Necesito dos cucharaditas de azúcar, una cucharada de brandy que esté calientito y un cuarto de taza de crema dulce. El secreto para que la jarra se mantenga caliente y no se nos enfríe el café cuando lo servimos es que le vamos a poner agua caliente. Siempre que hagamos un café caliente y queremos que se mantenga calientito, poner primero el agua caliente y después empezamos a trabajar. Entonces ahora sí, ya calentamos la jarra, vamos a iniciar con el café. Acá tengo el café fuerte, recuerden que les dije que son tres cuartos de taza de café fuerte. Esto es una cuarta de taza, dos cuartos de taza y tres cuartos de taza de café. Esto sería lo que vamos a necesitar para el café. Ahora le vamos a necesitar para el café. Vamos a poner las dos cucharaditas de azúcar. El brandy, si ya está caliente. Y lo vamos a remover. Para remover el café siempre hagámoslo aquí, no lo hagamos así. No, es de esta forma. De esta forma es como se mueve el café. Una forma elegante. Del lado de la orejita, ahí es donde usted pone la cuchara y ahí es donde usted empieza a mover. Ahora sí, con esta otra cuchara, yo me voy a ayudar y voy a agregar. Primero vemos que no se nos haga natita. La crema dulce. La crema dulce esté bien bonita. Y agregamos la crema dulce acá. Esto se llama agregar por densidad. Hay varias formas de servir el café. Yo lo puedo hacer en máquina, puedo hacerlo manual. Este es un café manual que ustedes lo pueden hacer en sus casas fácilmente. Y veanme que queda la división. Si ustedes observan, ahí se va marcando la división del café y la crema dulce. Va quedando por capas. Eso se llama densidad. Ahora vamos a decorarlo y para darle un toquecito de sabor, le vamos a poner un poquitito de canela. Y de esta manera he terminado con el cafecito caliente que le vamos a dar vuelta para que lo vean. Vean qué lindo café que ha quedado por capas. Eso se llama densidad. Este es el café ya finalizado. Espero que les haya gustado esta clase. Voy a invitarlos a que visiten nuestra escuela de cocina. Nosotros impartimos varios cursos de cocina, como por ejemplo comida china, cocteles, decoración de queques, parrillero, repostería variada, coctelería internacional, variedad de pizzas, cremas y bocadillos, decoración de queques con lustres suaves y ahí continuamos pasta de hojaldres, semihojaldrada, figuritas con marmelos. Hay mucha variedad de cursos a escoger. Ustedes pueden llamarme al 88620724 y ahí estaremos atendiéndolos para que puedan llegar a nuestra escuela. Y quiero invitarlos a la próxima sección de cocina que va a ser unas tortillas de chiverri y de queso. Deliciosas, deliciosas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!